¿Qué es Safin? ¿Y qué quiere? ¿Vengarse? Lo que realmente quería de Safin fue hacerle un poco desesperado. Pensando de él como ser heroico. Soy un hombre dispuesto a matar a la persona que más quieres. Y he perdido a todos los que he querido. Lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer hace que él sea un personaje muy emocionante. O sea, personalmente para Bond, pero también a un nivel global. Los dos exterminamos a la gente para hacer del mundo un sitio mejor. Solo que yo quiero ser algo más. Polcro. Safin es un adversario formidable. James Bond tiene que adaptarse a eso. ¿Qué ocurre? Tú no lo entiendes. Matará a millones de personas. Si no lo hacemos, no habrá nada que salvar. Te he hecho innecesario. No. Mientras exista gente como tú en el mundo. ¡No! ¿Qué ocurre? ¡No! 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 Gracias.